¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se la estén pasando bien. Yo soy Arony Piberal y el día de hoy vamos a aprender a hacer este Eevee de papel. Este Eevee es bastante práctico de hacer. Tiene un par de peces que son un poco complicados, pero de ahí se va bastante fácil. Se hace con dos piezas de papel, uno que es la parte del rostro del Eevee y la otra parte la fui adaptando. En cuanto a referencias, sí les voy a quedar mal porque el libro donde encontré la cabeza del Eevee está en japonés y mi japonés no es que sea muy bueno por decir que no sé nada de japonés. Muy bien, para hacer el Eevee vamos a necesitar una hoja de papel. Yo aquí estoy utilizando una hoja tamaño oficio y esta hoja oficio la voy a doblar a la mitad y la voy a cortar y voy a sacar dos cuadrados. En cuanto al tamaño, va a ir como dependiendo de las medidas del cuadrado que ustedes vayan a utilizar. Así que pueden utilizar un cuadrado de 15x15, de 17x17, no hay ningún inconveniente con eso. Voy a utilizar acá una cuchilla o cúter, de tal manera que podamos ir haciendo los cortes o si lo quieren hacer con tijeras, también no hay ningún inconveniente con eso. Aquí voy a doblar esta parte. Voy a cortar acá. Y ahora, de este rectángulo que queda acá, voy a sacar un cuadrado y lo mismo de este lado. Aquí ya tenemos estos dos cuadrados y si no estoy mal, son de 16cm x 16cm. El procedimiento que está acá, ustedes lo pueden hacer de la misma manera con cualquier cuadrado de papel. Muy bien, voy a agarrar uno de los dos y con este cuadrado voy a llegar a hacer una base de pajarita, ¿de acuerdo? O base para hacer la grulla. Yo la voy a doblar de esta manera y ahora esta esquina la voy a llevar hacia acá, doblándolo por la mitad. Ahora, lo que hacemos es que esta parte de acá la vamos a abrir y esta esquina que está aquí arriba la alineamos con la esquina que está aquí abajo. Plegamos bien. Plegamos bien. Acá ahora a todo esto le voy a dar vuelta acá y sobre este pliegue que tenemos acá lo vamos a llevar hacia arriba y que tengamos esta forma. Lo abrimos por acá y ahora esta esquina que tenemos acá la llevamos hacia abajo. Y marcamos bien. Ahora, si nos damos cuenta tenemos dos capas del lado izquierdo y dos capas del lado derecho. Y lo que nos tenemos que fijar es que la parte que está abierta está en estas dos diagonales de abajo. Vamos a agarrar una de las capas y la llevamos hacia arriba. O mejor dicho, alineamos esa diagonal sobre esta vertical o el pliegue que tenemos en medio. Y la otra de la misma manera. Aquí le vamos a dar vuelta y repetimos el procedimiento. Pregamos ambas capas hacia el centro. Y llegamos a esta forma. Yo acá voy a doblar. O voy a doblar. Este triángulo que está acá lo voy a doblar hacia abajo desde su base. No es que sea del todo necesario. La voy a doblar hacia adelante y la voy a doblar hacia atrás. Como les digo, no es que sea del todo necesario, pero sí es como un pliegue que nos puede servir de guía. Desdoblamos estas dos capas. Aquí le damos vuelta. Desdoblamos estas capas. Y ahora, esta capa que tenemos acá. Esta capa que tenemos acá la vamos a llevar hacia arriba guiándonos por este pliegue. Y estas orillas que están acá, tienden a alinearse respecto a las diagonales que ya están plegadas. Y llegamos a esta forma. Acá le damos vuelta y repetimos el procedimiento. La capa la llevamos hacia arriba. Y alineamos respecto a las diagonales que tenemos ahí. Aquí hay que darnos cuenta que esta parte que está aquí adentro de este triángulo, lo que nos queda acá, esté aquí boca abajo. Y que esto esté de esta forma y esto es como, las patitas que están acá queden hacia arriba. Ahora, esta esquina que está aquí abajo, la voy a llevar hacia arriba. Y tiene que quedar un poco arriba de la mitad. Y plegamos. Cuando doblemos tenemos que ver que acá abajo, tenemos el triángulo. Hay un pequeño espacio y que no quede salido, por así decirlo, de esta esquina. Le damos vuelta y doblamos esto hacia arriba, siempre guiándonos de pliegue y de abajo. Y marcamos bien. Luego de haber hecho eso, una de las dos, que voy a agarrar esta, la voy a desdoblar. Y voy a hacer otro pliegue. Con la ayuda de un lápiz, si gustan, voy a regresar este pliegue y voy a marcar acá. Como el punto donde llega. Muy bien, voy a desdoblar. Y ahora lo que voy a tratar de hacer es, trazar una diagonal que vaya de este punto, hacia donde termina este pliegue. Y de ese punto, acá donde comienza. Me voy a ayudar con una regla. Este poco. Muy bien, ya tenemos acá esas diagonales. Si aquí es como que tuviéramos ya ese triángulo. Donde la base es el pliegue, este que hicimos hacia arriba. Ok, ahora vamos a doblar esta capa en función de esas diagonales. Que dibujamos. Que dibujamos. Esto otra también. Y esta capa que está aquí abajo, la llevamos hacia arriba. Y marcamos bien. Y ahí estamos. Ahora. Voy a desdoblar esto. Así. Esta capa se viene hacia arriba. Y este es como el rostro o la cara de Libby. Muy bien. Aquí voy a regresar a esta parte. Le voy a dar vuelta de esta manera. Y vamos a procurar no desdoblar todo, pero sí abrir esto de esta manera. Teniéndolo aquí así, lo voy a girar. Y procuramos ubicarnos en esta esquina y en esta otra. Acá tenemos esta diagonal que marqué con el lápiz. Y acá tenemos esta otra diagonal. Muy bien. Aquí vamos a presionar en las dos esquinas. Y nos guiamos de los pliegues en diagonal que se dibujaron. Luego de haber hecho eso, esta capa se viene... O empezamos como a juntar todo. Acá nos va a quedar una esquina. Esa se va a doblar, así que no hay ningún problema. Aquí le voy a dar vuelta y ya llegamos a esta parte. De estas dos que están acá, salen las orejas. Y el de acá sale como el rostro de Libby. Esta esquina que está acá la voy a doblar un poco hacia atrás. Aquí le voy a dar vuelta a esto. Y cada una de estas las doblamos hacia afuera en diagonal. De tal manera que ya nos vaya quedando como el rostro de Libby. Estas esquinas que tenemos por acá las podemos ir doblando. Doblando. De tal manera que nos quede como la cabeza con forma circular. Pero estos ya son como detallitos que ustedes van como agregando. Marcamos bien. Y estos pliegues, incluso si ustedes quisieran, lo pueden dejar uno hacia un lado. Y el otro puede tener otra como diagonal para que tenga como otra expresión, por así decirlo. Muy bien, esta es como la parte origami del libro de origami y Pokémon, si no estoy mal. O Pokémon de origami. Y ahora voy a trabajar la parte del cuerpo que tenemos acá. Muy bien, este doblez aquí lo tenemos. De hecho es muy similar, o tal vez es como la misma base del cuerpo del perro de Akira Yoshizawa. Y acá vamos a procurar hacer un pliegue en diagonal. Ese pliegue ya ustedes lo hacen como discreción. No va de un lugar a un punto, sino como que se busca. Abrimos esta capa. Y ahora este pliegue que está acá lo alineamos con la orilla que tenemos en la capa inferior. Y llegamos a esta parte. Si nos recordamos, este es el mismo perro de Akira Yoshizawa. Solo que yo acá le hago una pequeña variación. Esta esquina la doblo hacia atrás. De esta manera. Esta otra también la doblo hacia atrás. Y esta esquina la voy a doblar. Hacia adelante. Procurando que esta esquina salga de esta diagonal. Y nos queda algo aquí así. Voy a desdoblar. Y aquí hacemos un pliegue reverso. Eso quiere decir que aquí abrimos estas capas. Si nos damos cuenta aquí tenemos estas dos diagonales. Y ese pliegue se viene hacia adelante. De tal manera que ese pliegue que hicimos hacia un lado ahora quede por fuera de ambas capas. Este queda aquí por fuera de esta capa. Y así mismo queda por fuera de esta otra capa. Acá lo pueden colocar el rostro del Ibi de esta manera. Y así nos quedaría en términos de origami y de forma muy bidimensional por así decirlo. Este Ibi sale de que necesitaba yo como al Ibi. Y por lo mismo que hice yo de esa adaptación. Si le coloqué un poco de pegamento. De esta parte. Y ya sobrecoloqué este que está acá. Aquí tal vez no es que sea precisamente al final un diseño de origami. Porque tratamos de evitar el uso del pegamento. O que ambas piezas lleguen a encajarse. Pero aquí no encontré un mecanismo. Tal vez más adelante. Ya logré tener como un mecanismo y les cuento qué tal. ¿Verdad? Pero mientras tanto esta es como la opción que tengo yo de un Ibi de papel. Por si en algún caso o en algún momento necesitan uno. Así que espero les haya servido el video. Si es así por favor déjenmelo saber en los comentarios. Dándole like, compartir y recuerden suscribirse. Por cualquier cosa estoy en la orden. Pasen un excelente día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!